Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un video más aquí en mi canal. ¿Qué onda? Yo soy Ale. Oigan chicas, hacía mucho que no les grababa un videíto, ya se las debía. Y este es uno de sus videos que tanto les gusta, que este es un haul de Shein. Déjenme, les enseño el paquetito. Aquí está la cajita con las cosas que me mandó Shein, ya saben. Shein me manda paquetitos con ropa para que yo se las enseñe, para que yo se las modele. Y aparte ellos nos regalan un código de descuento. Este es el código de descuento, aquí se los voy a estar poniendo. El código es Ale Reina, con una A al final. Entonces sí, para que obtengamos 15% de descuento en el total de nuestras compras. Ya saben que si utilizan mi código me pueden mandar una fotito a mi Instagram. También por aquí se los voy a estar poniendo mi Instagram. Y que también por ahí podemos platicar más directo. Ahí les contesto un mensajito a todas. Y pues sí, ya sin tanto bla bla bla, vamos a comenzar con el video. ¡Chun! Ok chicas, siento que hacía mucho que no les hacía un haul, la neta. Entonces estoy emocionada por comenzar. Y pues lo primero que viene, así viene protegido el paquete. Y luego ya vienen las bolsitas de la ropa. Entonces sí, vamos a empezar por la primera prenda. Lo primero que viene es esta bolsita, vamos a ver qué es. Y... ¡Uy! Ya me acuerdé. Es un vestido. Papelitos, ya saben, porque si no hay papelitos, no es un haul de Shein. Lo primero es este vestidito negro que ya saben, por aquí les voy a estar dejando una fotito de cuánto es que cuesta, de cómo se me ve. Igual chicas, aclaración, siempre me dicen Ale, ¿qué talla eres? ¿En qué talla lo pediste? Siempre las tallas se las dejo en la cajita de información. Enseguida del link directo de cada prenda, ahí también les pongo la talla en qué es que lo pedí, ¿ok? Entonces sí, vamos a continuar. Este vestidito negro, la verdad es que lo vi en la página, me enamoré de él. Dije, yo necesito un vestido negro de estos en mi vida. Entonces sí, es esta. Es este, así es que se ve. Ya saben, por aquí van a estar viendo cómo es que se me ve ya puesto. La verdad es que se mira de buena calidad. Trae un listoncito también así de la misma tela del vestido. Le vamos a hacer zoom a la tela. Miren, así esta es la tela. Así es como se ve. Trae como esto negro transparente. Es la manga. Y también trae aquí como un holancito. Así agarrado un holancito al final. Está muy lindo. Se mira muy lindo. En realidad espero que me quede bien el vestido porque estoy enamorada de él. Está muy, muy, muy bonito. También quiero enseñarles que aquí, miren, aquí trae como un hilito que es para que ahí vaya el cinturroncito y ahí se detenga. Entonces está muy bien. Se mira de buena calidad. Está bien cosido. Todo está muy lindo. Entonces sí, esta fue la primera prenda. Está muy bonita. Igual ustedes ya van a ver cómo me quedó. Pero está muy, muy linda el primer vestido. ¿Ok? Vamos con el siguiente. Lo siguiente, chicas, es esto azul. No recuerdo qué era. Déjenme ver. Ah, ya me acordé. Es una blusa. Esta es una blusita. Y vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Y yo, ay, vamos a ver qué onda. Aguántenme, déjenme. Le agarro forma a esto, chamacas. Eh, eh, eh. Ok, espérenme. Unos momentos después. Ok, chicas, ya. Ya logré descifrar el código. Es esta blusita azul que pueden ver aquí. Aquí trae unos listones así largos, largos, largos. Que es así como viene la blusa. Y está muy bonita. Es con voladito aquí a la cintura. Para que te haga mejor figurita. La tela no se ve que se transparente. Este color por lo menos no. Entonces se mira muy linda. Ya veremos puesta cómo es que se ve. Pero así está muy, muy linda. Le vamos a hacer zoom a la tela, ya saben. Miren, chicas. Viene un poquito arrugada la blusa. Pero está muy linda. Miren. No es como de que se transparente así. Miren, no. Se mira muy, muy, muy bien. Ya veremos puesta cómo es que se ve. Pero está muy linda. Se mira muy, muy bien la blusita. Igual ustedes ya van a estar viendo. Puesta cómo es que se ve. Así que vamos con el siguiente. Lo siguiente es otra blusa. Ok. Muy bien. Vamos viendo. ¿Sí es una blusa? ¡Ah! ¡No es una blusa! Es un cardigan que encargué. Es así de telita transparente. Fresquecita. Miren. A ver, déjenme. Me la pongo aquí encima así del vestido. Así es un cardigan. Muy lindo, la verdad. Sí, está muy coqueto. Igual ya ahorita se los voy a modelar con otra ropa. Pero está muy lindo. Se miraba muy bonita en la página. Y les puedo decir que sí. Está muy bonita, la verdad. Sí me gustó esto. Ya les puedo decir de una vez que sí me gustó. Me encantó. Está muy lindo. Y pues igual ustedes ya van a estarlo viendo con otro tipo de ropa. Para que luzca más ya modelado, ¿ok? Pero está muy lindo. Vale mucho la pena. Claro que sí, como no. Con mucho gusto. Y vamos con la siguiente prenda, ¿ok? Lo siguiente, chicas, es... Es... Vamos a ver. Estaba abierta. Vamos a ver otra vez. A ver. Es otra blusita que encargué también. Miren. Es esta blusita. Está muy bonita. Se miraba muy bonita. Es de tela delgadita, pero es tela bonita. Es como para que tú salgas un día a un cafecito muy coquetona. Está muy linda. Ya veremos si me queda, chicas, por aquí. Acá, acá entramos. La verdad es que, pues, una le ha entrado, una no ha estado comiendo bien. Ya sé. Traigo más cacheta de lo normal. Entonces, pues, sí. Esta es la blusita. Está muy linda. Ya veremos cómo es que me queda. Pero la vi en la página. Me gustó mucho. Tenía muy buenos comentarios. Y, pues, ustedes ya van a saber. Yo todavía no sé si me acabo o no. Pero, sí. Esta es la... Ya no sé. Creo que es la cuarta prenda, ¿ok? Entonces, sí. Muy linda. Muy linda. Espero que sí me quede chamacas. Espero que sí. Muy bien, chicas. Entonces, lo siguiente es esto. No recuerdo qué es. Ya me acordé qué es. Es un pantalón negro. Que, oigan, aquí abrimos el tema otra vez. Es muy complicado. Me da mucha desconfianza el estar encargando pantalones por Shane. Pero volvemos a lo mismo. Chequen muy bien los comentarios que dicen las chicas. Usualmente los pantalones vienen como muy amplios. Entonces, sí. Este es un pantalón 2XL. Este sí les voy a decir qué talla es. Este es 2XL. Lo encargué. Y la verdad es que estira mucho. O sea, miren. Es como lycra. No es como Levi's. Pero se mira muy bonita. De aquí... Sí, igual estira de todos lados. Pero sí. Está muy lindo. Creo que sí me va a quedar. Aparte que siento que los pantalones de Shane como que te hacen figura. Te ayudan. Son favorables para una. Entonces, sí. Ustedes van a estar lindo como es que se me ve. Pero miren. Así es la tela. Es como... Es tela gruesa, chamacas. Esta es tela gruesa. Y pues, ajá. No hay mucho que decir. Creo. Creo que sí me va a quedar. Entonces, pues, ajá. Este es un pantaloncito que encargué también, ¿ok? Vamos con la siguiente prenda. Ya por casi último encargué esta blusita. ¡Pabelito! Es esta blusita que es de tela delgadita. O sea, esta sí es tela delgadita. Creo que esta blusa sale muy económica en la página. No sé si me vaya a quedar, chicas. No sé si me vaya a quedar. Les voy a hacer zoom a la tela. Miren. Es como tela de esa... Como de la tipo de manga de arcas. Es así. Y arriba. Atrás. En la parte de atrás. Trae un botoncito. Trae este botoncito. Aquí sí lo pueden ver. Y en la parte de enfrente. Trae encaje. Y en las manguitas también. Es este encaje, miren. Aquí lo pueden ver. La verdad es que no sé si me va a quedar esta blusa. Sí estira la tela. O sea, sí estira. Lo más seguro es que sí me queda. Pero, pues, a mí no me gusta como que traer blusas tan pegaditas al cuerpo. La verdad es que no. Pero está muy linda. La verdad es que sí. Está muy bonita la blusa. Los detallitos esos están muy, muy lindos. Entonces, pues sí. Igual aquí ustedes van a estar viendo cómo es que se me ve, chicas. Pero esta fue la blusa ya casi para terminar. Vamos ya por la última, ¿ok? Y ya por último, chicas. Es este paquete. Que este es un conjunto. Es un conjunto. No sé por qué me emocionan los conjuntos. Este es como de saquito con pantalón. Déjenme lo abro. Papelito, ya saben. Uh, así es. A ver, déjenme lo separo. Ok. Este es el pantalón, chicas. Es el pantaloncito. Pantaloncito. Bien. Está bien. Estira. O sea, es elástico. Entonces, eso es un punto a favor, supongo yo. Porque así, pues, sí puedes saber que se puede estirar. Se puede ajustar a tu cuerpo, a tu talla. Entonces, se mira muy lindo. La tela es gruesa. Es de esta tela. Es gruesa. Eh, aquí a simple vista no se transparenta nada. Entonces, mmm, está bien. Ya veremos puesto cómo es que se ve. Y este es el saquito. O sea, esta es tela, es tela, tela así, ¿cómo explicarles? No es de pants, no sé cómo se llama este tipo de tela. Pero no es un saco así que la tela sea como firme, no. Es, es tela así. Suavecita. Y, eh, así se ve por fuera. Déjenme le hago zoom a la tela. Aquí está. Ahí pueden verla. Así es como se ve. Me la voy a poner aquí así por encima, chicas. Para que vean también. Igual les voy a estar poniendo aquí como es que ya se me ve con otro tipo de ropa. Pero sí, miren qué tal, cómo están. Qué onda. Eh, está bonita. La verdad es que sí, está linda. O sea, siento que aquí me queda un poquito como grande. Me gustaría más que me quedara así como más al cuerpo. Pero igual ustedes ya van a estar viendo aquí como es que ya se me ve bien. Ya puesta todo el conjunto. La verdad es que está muy bonita. Sí me gustó. Está muy mono. Está coquetón. Entonces, pues sí, esta fue la última prenda de el haul. Y, pues sí, chicas, esto fue todo por el haul de hoy. ¿Qué onda? Díganme si les gustaron o no las prendas. Oigan, déjenme aquí en la cajita de los comentarios cuál fue su prenda favorita. ¿Cuál fue la que más le gustó? ¿Cuál fue la que menos? Bueno, ya saben, también pueden ir a mi Instagram. Por aquí se los voy a estar poniendo en alguna parte de aquí. Vayan a seguirme. Ahí podemos platicar. Ya saben, cualquier duda me mandan mensajito y yo les contesto. He extrañado mucho grabarles un videíto. La verdad es que sí. Voy a tratar de ya no andar tan desaparecida. He andado muy desaparecida, pero he andado así, chamacas. Trabajando, trabajando. Y, pues sí, ya nomás. Ya saben, los viernes, todos los viernes. A las 10 de la noche de Ciudad de México tenemos un envío. Echamos la platiquita a gusto, coquetón ahí. A veces les ando regalando una que otra cosita, un detallito. Y, pues, esto fue todo por el video de hoy, chicas. Ya saben, las quiero muchísimo, muchísimo, muchísimas gracias. En serio, un besote a las chicas del grupo. Las que no saben, los en vivos estamos como un grupito casi siempre. Hicimos un grupo de WhatsApp también. Y ahí estamos platicando, echando la comadreada, apoyándonos. Entonces, chicas, para ustedes, un besote, un abrazote. Las quiero mucho. A todas las quiero mucho. Y ya, ahora sí, me despido. Nos vemos para el próximo video. Bye, bye. Cuídense mucho, ¿ok? Adiós, nos vemos. Adiós. Hace mucho calor, oigan, mucho calor. Las quiero. Adiós.